Tiene la palabra la diputada Adriana Ruarte. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que en 30 minutos se va a votar y por lo tanto, de acuerdo al protocolo, corresponde que hagan actualización y acceso al sistema de votación. Buenas tardes, señor Presidente. ¿Me escucha? La escucho, diputada. Muchas gracias. Bueno, tomando todas las palabras que ya dijeron los diputados propinantes, estas nuevas tecnologías lo que pretendemos es que estén a disposición del docente y de la comunidad educativa, ayudando a la continuidad de un año escolar que se vio fuertemente impactado por una imprevista situación. Sería imposible y hasta injusto dejar de destacar la seriedad, responsabilidad y eficacia con las que las instituciones educativas respondieron inmediatamente a lo largo y a lo ancho del país para transformar una crisis en una oportunidad. Cada institución, de acuerdo a sus posibilidades y a su manera, cada jurisdicción brindaron desde sus áreas de gobierno ayuda técnica, amable y oportuna a las escuelas y a sus actores. Señor presidente, más allá de las angustias y de las incertidumbres que esta situación nos demostró que contamos con un sistema que garantiza la unidad, respetando siempre la diversidad. Lo mismo ocurrió en el seno de la Comisión de Educación, donde todos procuramos avanzar desde el disenso necesario hacia el consenso imprescindible. Con ese espíritu hemos trabajado lo que nos permite hoy proponer una modificación necesaria, criteriosa y transformadora del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación 26.206, construyendo de esa manera un marco normativo que reconozca y legitime desde la ley lo actuado y se actúe en esta etapa, lo que a no dudar lo impactará favorablemente sobre los órganos de conducción, sobre los directivos, los docentes, las familias y principalmente sobre los estudiantes, que se sentirán considerados recompensados por el esfuerzo realizado en esta etapa. Pero quiero dejar expresamente claro que vamos a trabajar con la misma responsabilidad para poder encontrar soluciones en las escuelas técnicas, porque en esta virtualidad las escuelas técnicas no estarían cumplimentando con el 70% de la práctica que es lo que necesitan. Y también quiero dejar en claro que más allá del consenso que hayamos dejado, hoy me sorprende los 400 millones que se gastaron en cuadernillos, cuadernillos escolares. Y bueno, tal como lo dijo la diputada Morales, lo que no se nombra no se visibiliza. Entonces, no me gusta que aprovechando cuestiones de salud política a nivel mundial, se quieran inculcar lineamientos políticos convenientes de acuerdo al gobierno, fomentando la ideología del poder de turno. Entonces voy a manifestar mi repudio en cuanto a esos cuadernillos que han llegado, los que están fuera de las jurisdicciones también de la provincia, ya que no cumplimentan los núcleos de aprendizaje prioritario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.